Bueno, tipo, lo que decía la otra vez, no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue 72 horas Eh, tipo, no hay un spot como que sea mejor que otro Y en todo caso, cuando un spot pasa a ser OP, entre muchas comillas Es como que se empieza a correr la bola y la gente empieza a caer, se empieza a ser contesteado Y pasa de ser OP a ser un spot tipo risky Como el lugar de tifo Por eso toda la gente que me pregunta como... ¿Qué spot está mejor que otro? No hay spot mejor que otro, tipo Lo ideal sería que elijas un spot, veas en qué te beneficia, por ejemplo, no sé Yo quiero jugar con los bolonchos, entonces me tiro acá Así que acá, si peleo el spot y lo gano, voy a salir con bolonchos Lo mismo acá, no es que se yo Agarro los bolonchos de acá y luteo el bloque Entonces ya llego al bloque con un boloncho y después de eso, o sea, roto para donde sea Tipo, me luteo bien y roto para donde sea Yo creo que es como que depende de tu estrategia, tu estilo de juego A la hora de caer en un spot Y depende también como de aprender a pelearlo Hay muchas maneras de pelear spot Ustedes no sé si veían a Tfue peleando cowboys, vaqueros, no sé cómo lo dicen Sí Pero ya tenía como una ruta para pelear cowboys Tipo, luteaba, agarraba, se subía la goma Luteaba la parte del cofre de arriba Siempre como que se había el mismo ritmo para pelear y todo eso y le iba bien Tipo, los que quieran caer en un spot, busquen en el mapa qué spot lo beneficia Busquen, tipo, métanse a un playground y pongan a buscar cuál sería la ruta más rápida como para pelear La ruta con más loot y todo eso Y nada, practiquen eso, no hay un spot mejor que otro Las rutas de las zonas Si cada vez en cierto spot y la zona cierra arriba a la derecha Tenés que tener cierta ruta, arriba a la izquierda otra ruta Claro, eso mismo Por ejemplo acá en Happy, qué sé yo, en Happy Hamlet Qué sé yo, la zona te cierra acá Sabés que te tenés que recorrer una banda Sabés que acá tenés los portales, sabés que acá tenés los bolonchos Es como que tenés que saber toda la zona alrededor Y tipo, tener un plan A, un plan B, un plan C por si se complican las cosas y todo eso Pero no hay un spot mejor que otro tipo Es eso, es aprender a aprovechar cada spot Y estudiarlos Se podría decir Ya, mullé con los bots de Snow, amigo Es que Snow, miren, lo voy a mostrar Bueno, igual me lo dijo, ahora que me acuerdo me lo dijo por llamada Pero me dijo que me los iba a mandar Y nada, no me lo mandó A velar en realidad Estaba hace un rato a velar en el chat Pero eso fue Practiquen caer de diferentes rutas del bus El spot También Los que vi en la SL hacían eso Tipo, los de Fanatic Practicaban tipo Se mandaban pubs Y practicaban la caída También Lo mismo El bus pasaba de diferentes lados Practicaban eso Pero también lo podés hacer en playroom Sí, lo podés hacer en playroom Parece una boludez Pero igual sirve Tipo, aprender a caer bien Hay mucha gente que no sabe Los lugares que es 50x50 De que el primero que llega el arma gana Es muy importante eso Es que hay lugares que sí Que son 50x50 Y hay lugares como que tienen mejores Como mejores ¿Qué de yo? No sé, el bloque Ponele que hay zonas del bloque Que están más pobladas de cofres Sí Todo eso Ponele que ahí sí podés como Sabés por dónde encarar Por dónde vas a tener la ventaja de loot Y todo eso Esos son los lugares que me gustan a mí Que gana el que más conoce el lugar Por ejemplo, welling como era antes Claro, eso es a lo que iba con Bueno, welling era así Claro Caer en una de las casas Y meterse bien Por el portal para el centro Y ahí ya controlás todo el centro Eso era saber caer No era 50% Es que es eso Es estudiar el lugar Eso es, tipo Buscar un spot No hay spots buenos Tipo Busquen Si se te pruebe que es good El mapa es enorme No importa quién caiga en su spot A menos que caigan en vikingos Ahí caerán Pero sacando vikingos Cualquier otro spot Tipo es peleable Eso En vikingos estás al horno No, vikingos están al horno Mira, está el sujeto ahí El sujeto puede llegar a lootear Una pistola gris Y te va a meter Tres tapes en la cabeza Que te va a sacar del torneo Creo que el loot lake Hasta cierto punto es parecido Si caes en el centro de una Estás ahí abajo Sin materiales Y con dos o tres armas No vale la pena Eso también es algo de skill Sí, eso es verdad Los vistas Aceite y SAF Caen Uno en una En las fábricas O en la casa moderna Y el otro en una de las dos islitas No cae ninguno en el centro Es que el loot lake Es como muy risqué Es como eso Es un lugar arriesgado Con mucho beneficio Porque el medio Tiene mucho loot Pero al mismo tiempo Es un juego Que está expuesto a todo Un terreno Tipo Al descubierto Tipo Tiene pocos materiales Y aparte tenés pocos materiales Tipo no tenés nada Tipo todos los terrenos Todos los spots Tienen sus ventajas Y sus desventajas Tipo hay que como Estudiar cada uno Y amoldarse O cambiar En todo caso Si no funciona Ah otra cosa Es que La gente debería tener Un plan B Si están en el torneo Y se tiran Tres veces seguidas No Y las tres veces seguidas Los mata un equipo Que es claramente mejor que vos Ando a otro lugar No Hay mucha gente Que es muy cerca Igual eh No acuerdo Quien me había dicho Que había perdido No sé cuántas veces El spot Y seguía cayendo Como para Para que el otro Desista Tu orgullo Te está costando Todo el torneo Es que si El orgullo hay que dejarlo De lado Si te vas a costar El torneo La montaña La montaña La montaña es fatal ¿Cuál es la montaña? La montaña es fatal La montaña es fatal No puedo decir nada Pero a mí me gusta mucho Este spot Incluso justo viene Justo viene el caso La pregunta Pero yo iba a caer acá En los torneos de solo Ya lo saben Pero lo estoy aprendiendo A pelear Así que Amigos yo cuando O sea En lo que me basé Para buscar mi nuevo spot Porque yo No sé si sabían Pero yo caía En Flush Y Flush Me lo borraron del mapa Prácticamente A mí me pasa lo mismo Entonces Hola Alisson Hermano, un gusto Hola ¿Qué opinas De los spots Fato? El bloque Me parece el spot Más poronga Y que no te lo puedo explicar Para mañana Vas a ir restando Este mismo bloque O lo van a cambiar No lo sé Mañana Creo es una garcha Este bloque Es horrible Es que este bloque Es malísimo No me gusta este bloque El anterior Si me gustaba Pero este no Este es muy malo No, este no me gusta Para nada Muy random el bloque Amigo Por Dios Pero nada Eso Gente, yo caía acá En Flush Estaba re contento Hasta que De un día para el otro Desapareció Flush Ya no sabía Donde caer Pasó lo mismo ¿Para que tiraste Muchos spots? No Yo tenía Flush Tenía Castillo También me lo sacaron Es verdad Ahora me acordé Tenía Castillo también Boludo Me lo sacaron Bah, no me lo sacaron Me lo hicieron mierda En realidad Y nada, nada más Eran mis dos spots Y nada Oh my god Pero la parte de arriba A la derecha Está toda libre ¿Vos te está? En el volcán En el volcán Sí Pasa que no sé Donde partió el bondi No se ve Creo Pasa que puede Puede estar bastante Más avanzada La zona Y los que cayó En el volcán Ya lo lootearon Y usaron el El geyser Ese gigante Que tienen Ah, ¿no es el early esto? Y ya está marcada La primera zona Que se yo Lauta caía en Castillo Amigo, Lauta me copió El spot Me acuerdo que una vez Lo maté en stream Y no me habló Por dos semanas Pero era mi spot, boludo ¿Qué esperaba? Bueno, acá hay spot No, no lo voy a decir No lo voy a decir Lo dije una vez sola Y me cayeron 44.000 personas En el torneo de plata Creo que vale En este torneo Va a pasar lo mismo En tu spot Que decís que está libre De la nada Van a sostener 3, 4 pibes Es que nos trollean, amigos Ya directamente nos trollean Tipo, me matan a mí Y se suicidan Para Tipo No quiero decir spot Amigo Como extraño a Wailing La puta madre A Chippy le pasó lo mismo Chippy partió de Wailing Ya no se encuentra En el juego Ya no es el mismo Estaba tan feliz en Wailing Pero es eso Tipo, no acuerdo Quien me preguntó Del spot Mejor spot Peor spot No existe Si, es que no hay ninguno Que todos tienen Es que todos tienen Sus cosas buenas Sus cosas malas Sus cosas buenas con el loot Sus cosas malas Con las rotaciones Y todo eso La gran mayoría Son muy RNG Depende de donde Cierra el primer círculo A la chale Por ejemplo En esta zona Los que se cayeron Ahí donde se tiraba Tipo En la Villa De México Donde se da Ahí Parece bastante malo Ese spot ahora Es que el spot es malo Ahora porque no hay portales Si, sacaron todos los portales No hay portales Y no hay Bolonchos Tienen un quad igual Creo Tienen un quad Eso si Si, pero el quad Te llegan a ver Aire de 100 Es que en el quad No tenes chance Si te ven boludo No se, eso Todas sus spots Tienen sus cosas buenas Sus cosas malas Yo lo que recomiendo Es esto Tipo Testeen Tengan un plan B Amoldense Tipo Un estilo de juego Que les parezca O sea Donde les parezca Que se sienten Fuertes Jugando con No se Ese modo de juego Que se yo Si van a jugar A estar más safe Van a jugar con los bolonchos No se Caigan cerca De un spot Donde haya bolonchos O caigan directamente Sobre los bolonchos Y roten a su spot Hay una banda de opciones Que tienen para hacer Pero tipo Tienen como encontrar Su estilo de juego Primero que nada Creo yo Y si caen cerca De los bolonchos Y no hay bolonchos Porque 50% Culpen a Epic Es que culpen a Epic Porque ahora Epic Lo nerfeó Es que agregarle energía A los bolonchos No tiene sentido Para mi En todo caso Que saquen la cantidad Pero que sean fijos Los que dicen Que van a aparecer Bueno Tipo No es una buena forma De nerfear Pero es Creo que también Hasta cierto punto Los jugadores Tienen que estar Un poco más dispuestos Y disparar a los bolonchos Porque no puede ser Que hayan tantos Es que Sí, también Es que los mirás Y si tiene 300 de vida Y voy a gastar 30 balas Y no le voy a sacar Nada de vida El pibe Es como que decís No vale la pena No vale la pena No vale la pena Qué pena de shifty Es un spot muy risky Pero si sos bueno Peleando Te va a quedar Joya Yo no quedaría Shifty No quiero decir Cuál es mi spot Pero literalmente Está muy bueno Full de 2 mats Y mitad de metal Salís con full escudo Y con un riff asegurado Un riff asegurado Es el bloque Es el bloque boludo Sí Es el bloque Full de 2 mats Y mitad de metal Es que el único lugar Donde veo que hay un riff asegurado Es el bloque Mitad de metal Full escudo Riff asegurado Yo era dios En sociedad Sibarita Uy No sé los nombres En español ¿Qué sociedad es Sibarita? Sigue habiendo Un geyser En los RV Ahí Enfrente de Lonely ¿Dónde? Enfrente de Lonely Viste arriba De la pista de carreras Enfrente de Lonely No Está Atrás como de retail Sigue siendo Sigue habiendo un geyser ¿O no? Creo que sí ¿Pato? No 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 sé No me acuerdo A ver Tengo un mapa ¿Dónde están los remolques? ¿Dónde están los remolques? Creo que tenía el mapa por acá ¿Qué te dicen? ¡Suscríbete a mi cara! ¡Suscríbete a mi cara! ¡Suscríbete a mi cara! ¡Suscríbete a mi cara! Amigo Acá hay 5 bolas Y acá hay 4 bolas ¿Qué carajo es este spot? No sabía Y hay un geyser ¿Qué? ¿Y este spot? 5 bolas Sí Sí Sigue estando el geyser Entonces Lonely ¿Dónde dijo el chabón? Es ese Amigo este lugar está fuerte Tipo En movilidad Aunque sea Sí Eso está bueno Cae poca gente El tema es que tenés Es el de ahí Y el de la casa de atrás Y capaz que Por ahí Pero la rotación de ahí A Sunny Los de Sunny Tienen Jairan Tienen mucho más armas que vos Y no encontraste escopeta Cagaste Ese es mi spot Dice Tommy Perdón Tofi Perdón Sí También hay una vending machine ahí Pero nada Eso gente Fíjense Fíjense que spot Le queda mejor No hay nada ¿No Chupi? Para ahí No hay nada Debería estar malísimo El spot Es una mierda Pero por lo general Amigos Estos spots Que están acá Son Tipo Tienen muchísima Vovilidad Ya saben Y si es posible Caigan por acá Que creo que no cae Chupi Sí Creo que no cae Ahí viene a la derecha Arriba de Lonely Y no caigan Las Las casas atrás De vikingos Están buenas también La casa atrás de vikingos Shift Es nubi No Abajo de nubi Las dos casas de estas Aisladas Sí Las luteas en rápido Después vas Luteas la otra casa De estatua derrota Y usas el laguito Para desmovilidad Y acá hay un Un bronchito Y también tenés un cañón Yendo más al centro ¿Vieron que este es el nuevo Te fue? ¿Sabían? Te fue acá de acá ahora No sé si sabían Anula ¿Saben por qué no? La otra vez estaba Close Sí Pidiéndole a sex Cambiar el Cambiar el lugar Queren cambiar Polar Por Frosty ¿Polar? Por Frosty ¿Qué dijo Cloak? Ellos tienen Cloak tiene Frosty Y sexro tiene Polar Y quieren cambiar Quieren Tiffu quiere Polar Y le dijeron que no Ah Te fue quiere cambiar Sí Te fue quiere Polar Y le dijeron que no Y le dijeron que no Me acoso de esa Cómo se manejan entre ellas Es que está Es muy gracioso Como si Si Llega a hacer acá esto Y yo te caigo Polar No Es que acá Hasta que te vayas Es que acá No sé A quien le agarra las locuras Se levanta cruzado Y dice Voy a caer acá Y te va a caer 10 veces Y te van a matar las 10 veces Hasta que te vayas No Te llena la cara de plomo Pero ellos van Y se piden permiso Es como que Pasa igual Ah encima Si dicen que no Todo bien No se lo va a contestar Estoy con Allison ¿Qué quedaste en el top de...? De... De... 16 con Mido Hossman 16 con Hossman ¿Jugando por Blayman? ¿No? ¿O no? Sí Matábamos en Erly Los que caían en Polar Acá son malos Malos No cabían más Y después matábamos en Engels ¿Quiénes eran? ¿Se puede dar nombre? Los que caían en Erly Ni idea Estábamos en modo Agrónimo Ah Pero por lo general Sos uno de los pocos jugadores Que juegan en Playsman Eh Caigan Polar Todavía Más puntos Y Mito de escudo Un BR nos habló Sí, sí La típica Sí, sí, sí Nos habló La típica Mira ahí me han hablado Tipo Yo voy a seguir cayendo Y dicen Bueno, siguen cayendo Nottingham y Limpnode van Polar Ok Se van a cruzar Nottingham y Limpnode Ah Creo que sí Los matamos una vez Los matamos Y otros no mataron ellos ¿Viste esto? A ver De Valor Te voy a ir a True Grinder Yo te voy a jugar a ver He's User se movió a tu canal User se movió a tu canal No No, entiendo Igual son las Qualys Tipo Son 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 las Pre-Qualys Tipo ¿Qué sé yo? ¿Juega sin armas? No sé El chavosito Rota con Blancho Nada más Tipo No saca kills Para mí que agarra 30 globos Y va volando Por todos lados Y nadie los focuse ¿Qué sé yo? No sé Obviamente no sirve Eliminación es 0.2 En 37 partidas Sacó 6 kills En 37 match Es fasto Capaz que no le dan el click ¿Qué sé yo? No lo sé Pero nada de eso ¿Dónde cae Sound? Sound creo que cae por acá A ver Se empieza con S Y termina con Venus En el lugar donde cae Sound Ahí no cae en Arani School No, no ¿Tilted? Igual la mayoría que ve mi bot Tipo ya se entera Donde caen todos Ya vieron donde Donde caía Leoncetti Y Lagarto Que creo que ya no caen más Porque le rompieron El spot prácticamente Tipo se lo recontestaron Caían en Cowboys Ellos Después ¿Qué más vi? Kimi Toxic Bueno en Shifty Seco y Santidad acá también Que creo que cambiaron también Seco y Santidad Van a jugar Van a jugar Ah no Si es en solo Qué pajero Y yo a preguntar Si van a jugar juntos Es que no En dúo se van a cambiar Los spots creo yo Todos Bah no sé Es raro cuando Caes en un lugar Con tu dúo Y después te empiezan Las olas Y decir Uy ¿Y quién cae ahí? Es que sí Todo por mi culpa Recalía muchos spots Amigo Es que Alguien acá Indirectamente dijo Al mío Y tuve que hablar Ya saben Ya saben Donde caigo Armate un plan B Porque te van a Ya tengo como Hasta plan Z Boteas neos Boteas neos Lo que pasa es decirles Que alguna madre Hoy me agarro Dale Yo calculo Que empieza con P Esa madre Voy a Van a ir No voy a probarlas En finales A ver Qué onda de mi spot Si está cayendo Al Voy a caer Loot Lake Voy a ver cuánta gente cae Y si vale la pena No caigas a mi esposa Ok voy a tratar De no caer Seco va Dusty No sé No sé Por más que Seco Rebele el spot Ya saben Que si van a caer Ahí van a tener que Pelear contra Seco Así que piensen Las dos veces Es neos Mañana Trijarril es fuerte Es la idea Creio Mañana calculo Igual Para mí Mañana se va a clasificar Con no sé 5 puntos Con toda la furia No obvio Pero si hay un pibe Que está considerando Caer en tu spot Y cae 3 matches seguidos Para probar Porque es la semifinal Y lo haces mierda Los 3 matches seguidos En la final Y no se va a tirar ni en pedo No lo sé Lo que le pasó La otra vez Por ejemplo Leobas y Pato Me dijeron que su spot No se lo contesteó a nadie Y las veces Que se lo contestearon Fueron 2 2 partidas Creo de 10 O 3 Fueron kills Y los estompearon Y cuando jugaron La final Se lo contesteó Todo el mundo Todo el mundo Incluso como Parecía que se lo habían Estudiado al spot De ellos Es bueno Me gustaría Tener un mapa Como ese Del ASL Que estabas viendo Que te muestra Todos donde caen Para ver Que lugares hay libres Sexrow Se quejaba De que les caían En vikingos Siendo que habían Como 3 spots libres Si Y bueno Pero Eso fue el problema De no arreglar antes Si Si Lo que pasa es que Bueno En la ASL Se manejan diferente En la ASL Como que se charlaban Tipo Donde iban a caer Cada uno Acá deberíamos hacer Lo mismo Creo Es que los sim jugadores Ya son signados Acá no te vas a poner Es que Acá pasa que Ahí son sim jugadores Acá son 1500 creo 3000 ¿Qué cuándo son? Che Pepito Y abajo 23 No Acá no 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 se puede Acá es el torneo Hoy a la una De la tarde Creo que En las finales Van a haber Menos cantidad De bolonchos Por el RNG Y espero que la gente Les empiece a disparar Más seguido Y cuánta menos cantidad Puede haber Tampoco creo que haya Tampoco No se Para mi el nerf Tipo de Sacarle 50% De que spawner Es malísimo En todo caso Hubieran reducido Todos los bolonchos En el mapa A la mitad Entonces sabes Que van a spawnear Si o si Pero no Depende del RNG Tienes que hacer puntos Para que te fijara Al torneo de mañana Al torneo de mañana Espera Teniendo en cuenta Que hoy es Sábado Porque ya pasaron las 12 Creo que te referís A la final Si Hay que hacer puntos Probablemente Tenga que hacer No se 5 puntos Especulo 5 puntos Quizá Si 5 o menos Porque son 3000 5 o menos En lo anterior Había que hacer Solamente un punto Pero yo creo que ahora Van a jugar los de NEA Así que va a subir Con el promedio Creo yo En solo En dúo Es en solo Amigos Muchos Muchos están quejando De que en las pocas Solos Hay muy poca gente Jugando Así que es como que Muy pocas Están practicando Solos Es que acá hay poca gente Jugando Mínimo 20 puntos Va a haber que jugar Amigos Jueguen Todos No importa Que no se No se porque la gente No juega Sinceramente Hay plata en juego Tienen que jugar Todos Es que aun si pensas Que no la vas a donar Y que eso es horrible De jugar Es que te sirve de práctica Porque no vas a practicar así Tipo con el mismo nivel Como vas a practicar ahora En scrim quizás Pero vas a tener que estar Sincronizando Vas a tener que estar Dependiendo de cuando Se abran los scrim Esperando los lobbies Y todo eso Y también aprovechar la pop-up Por más que No se Creas que no tenés chances Aprovechen a jugar Les pasó todo su man Quien se sabe En una de esas Que se yo Los jugadores que son agresivos Pero que no saben rotar La rompen Y quedan en el top Y sacan plata No lo se ¿Caracho lo gana? Claro Lo que dijo damas ¿Qué dijo? Agarran y Hacen stream knife A uno que tenga Gane listo Nada Tira No ganan eso Pueden caer después De alguien que esté streamando Claro La verdad Si no pueden No se Después lo que le pierden Se lo mandan a sus amigos Claro Por todo se no streamea Si tengo Que hacer Cinco puntos En la test Para jugar hoy Para jugar hoy Ya los tendrías que haber hecho Sinceramente ¿No? ¿O no? Creo que sí Ya Ya se Ya mandaron Como las invitaciones Ya Gracias Macallazo Por ese subprime Amigo Gracias ¿Lo conoces? ¿Qué te reí? No, no, no Lo que dice es Abulante Ah Macallazo Creo que Te vi poco Si es que te he visto Pero muchas gracias Amigo Por la sub Bienvenido Se cago la cual y las 8 Resetean los puntos Ok Resetean los puntos Amigo Quería hablar como Primero que nada Esto Sobre los spots Y todo eso Que siempre me preguntan Después lo voy a grabar Lo voy a subir Bienvenido Bienvenido